Y mientras aquí se pide extradición o que arresto, verdad, para Tecachi por declararlo en rebeldía, pues el artista estuvo involucrado en una pelea en una discoteca de Miami, o sea que está bastante identificado de donde se encuentra. El rapero vuelve a estar en este centro de la polémica, estos videos se difundieron y lo muestra involucrado en esta trifulca, aunque se desconoce el motivo de la riña callejera. Para cerrar el programa felicitar a nuestra querida Bianca Mery Alcántara, a la chica Plausos, que muñeca, está de cumpleaños, la querida Bianchi, que disfrutes tus vacaciones que justo hoy empiezan y que cumplas muchos, muchos años más de parte de toda la familia de Arte y Medio. Mi amor, gracias, gracias por ser parte de nuestra familia, a ustedes también por la sintonía y mañana seguimos aquí con más noticias.